Eres rey de mi corazón, dueño eres de mi canción Soy esclavo de tu amor, tuyo soy De ti nunca me soltaré, y a tu lado yo viviré Solo quiero agradarte a ti, y todo mi ser Me rindo a ti, Jesús, soy tuyo Mi corazón, que vida por ti Digo si a tu voluntad, digo si a tu falsidad Digo si a tu dirección, digo si a tu oír tu voz Digo si a tu voluntad, digo si a tu falsidad Digo si a tu dirección, digo si a tu oír tu voz Mi confianza se apuesta a ti, en cada paso tú estás ahí Autor y consumador de mi fe, eres parte Solo en ti puedo descansar, nada me rogará la paz Mi mirada está fija en ti, no se descarará Me rindo a ti Jesús, soy tuyo Mi corazón, mi vida por ti Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu falsidad Digo sí a tu dirección, digo sí a lo y tu voz Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu falsidad Digo sí a tu dirección, digo sí a lo y tu voz Me rindo a ti, yo digo sí Me rindo a ti, yo digo sí Me rindo a ti, yo digo sí, señor Me rindo a ti, yo digo sí Digo sí a tu voluntad Digo sí a tu maldita Digo sí a tu silencio Digo sí a lo instrujo Digo sí a tu voluntad Digo sí a tu maldita Digo sí a tu dirección Digo sí a mi en tu voz Digo sí a tu voluntad Digo sí a tu corazón Si tienes espacio para saltar, hazlo Me has dado libertad Salí de mi prisión Tuve un poder, me rompió Las cadenas de mi gran opusión Me has dado salvación Tuve un poder, me rompió Digo sí a tu sentir